Ha dicho que la inflación subyacente es por culpa de los beneficios de las empresas. Como las que le fabrican las marcas de lujo que fabrican la ropa que lleva, que nunca lleva menos de 5.000 euros puestos encima. Esto ya no es que sea una aberración, una mentira, es que es una gilipollez, como la casa de un... o sea, absolutamente una gilipollez. Es decir, es que es una barbaridad. Es decir, lo que acaba de decir la mixta de trabajo, insisto. La pregunta que yo le haría a Yolanda es qué ha hecho. ¿Qué ha hecho Yolanda? Es decir, porque ahora mismo, en estos momentos, somos líderes del desempleo de la Unión Europea. Es decir, ni Grecia ni Italia, no, los número uno, los que ganamos en la Liga del Desempleo en los países de nuestro entorno se llama España. Entonces, ¿qué ha hecho Yolanda Díaz? Lo único que ha hecho, lo único que ha conseguido es encarecer los contratos temporales y conseguir, bueno, pues modificar a su libre albedrío las estadísticas oficiales del gobierno y convertir personas que son de facto desempleadas, es decir, que trabajan un mes al año, es decir, que el resto de meses son desempleados, viven como desempleados, sufren como desempleados y que son, por tanto, desempleados, pues para el gobierno son personas con contrato fijo y son personas que son empleadas. Pues tócate las narices. Es decir, eso es lo único que ha hecho Yolanda Díaz. Y segundo, a día de hoy estamos todavía, que la gente lo sepa, en crecimiento negativo. El indicador que se usa en estos momentos es el crecer o no crecer con el PIB previo a la pandemia. Es decir, y en estos momentos estamos, insisto, España, a diferencia del resto de países de nuestro entorno, creciendo por debajo a niveles no previos de la pandemia. Con lo cual, insisto, a día de hoy el crecimiento económico en España es todavía negativo en comparación con el resto de países de nuestro entorno. Y así lo seguirá siendo en el año 2023, tal y como estamos conociendo las previsiones, es decir, hablan las más halagüeñas de 1,4-1,5%, las previsiones más halagüeñas. Es decir, el resto de organismos hablan de un crecimiento de un 1%, insisto, todavía a niveles por debajo de antes de la pandemia. Crecimiento negativo, por tanto. Y lo que más preocupa ya no solamente es el año 2023, sino que es el año 2024. ¿Por qué? Porque tenemos una economía dopada a base de estímulos económicos. En cuanto esos estímulos económicos desaparezcan, es decir, en cuanto las medidas extraordinarias aplicadas por este gobierno para supuestamente contener la inflación, etc., que no lo está consiguiendo, cuando desaparezcan estas medidas todavía vamos a ver más los efectos de la inflación y, por tanto, vamos a ver cómo está la economía real. Y la economía real no es la economía dopada, es todavía peor. Una muy rápida, antes de darle la palabra a Carlos Paz, tú has estado estos dos días en un importante foro de inversión que se celebra cada año en Madrid. ¿Cómo has visto el sentimiento de lo que los cursis, la gente que se dedica al mundo de las altas finanzas, de la bolsa, de las inversiones, llaman las manos fuertes, gente que se les caen 10, 50, 100 millones de euros y se plantean invertir en España o no? Bueno, sobre todo lo que más preocupa a los empresarios es la inestabilidad política, es decir, que estos saquen de la manga cualquier tipo de medida, sobre todo ahora en un contexto de elecciones, un contexto de elecciones autonómicas y municipales. Entonces, eso es lo que más preocupa. Y luego, además, evidentemente, aquí en España, a excepción de la Comunidad de Madrid y a excepción de Andalucía, a excepción de pocas comunidades más, pues aquí no existe un caldo de cultivo idóneo para atraer inversión extranjera. Es decir, es que no es, digamos, no es raro o es normal que aquí en España, bueno, pues a diferencia, insisto, de Madrid, pues no haya prácticamente captación de inversión extranjera. Pero ¿cómo va a venir, digamos, a invertir a España cuando tenemos inestabilidad política? Cuando aquí lo único que hacemos es subir impuestos. Es decir, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, han tocado más de 50 impuestos al alza. Es decir, los han subido. Nos anuncian una bajada del IVA de los alimentos, al mismo tiempo nos anuncian una invención, un nuevo impuesto, que es el del IVA del plástico. Es decir, así está funcionando España. Entonces, una presión fiscal, un esfuerzo fiscal, mejor dicho, que es la presión fiscal relativa, relativizada a nuestros salarios, a nuestra renta, es decir, un esfuerzo fiscal que es un 53% superior al promedio de la Unión Europea. Es decir, nuestro esfuerzo fiscal es un 53% más que los países de nuestro entorno. Tal y como decía el estudio del IEE, del Instituto de Estudios Económicos. Esta es la realidad de España y esto, evidentemente, es lo que preocupa a los empresarios. Insisto, los empresarios vienen, invierten en España cuando tienen un caldo de cultivo idóneo para la inversión. Y, por desgracia, eso no existe en muchas partes de España.